Tus amigas ya me dijeron que tienes ganas Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama Mi mamá me estuvo diciendo que me hago hiciar Y yo tengo claro que tú prendiste la llama Ay, déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mea también El que no nada hace ahora, tus besos también se roban A mí que me condenen que el momento es ahora Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te vi en el gym, etiquete bajo ese jing Te veo en todas partes, secuestraste mis sueños Ya no me aguanto un día más si no te tengo Y si tú bailas mejor es porque tú tienes alcohol Cómo se ve tu cuerpo de lindo cuando te pones al sol Mira tu color dorado y tu carita linda bombón Ay Dios mío bendito, qué boquita linda, qué flow Quiero ser tu caramelo, no hace fila en el club Siza, mira que ahora estamos bien melo Sin ir al gym, tu nalga casi toca en tu pelo Me gusta querer cookies and cream Tú y yo hacemos un dream team Ponlamos pajaritos ping-ping Me diste de nocao en el ring Boom Ay, déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mía también El que no la hace ahora, tus besos también se roban A mí que me condenen, que el momento es ahora Yeah, 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 feel me, you know me La que me llame, just love me, you know me Tú besos en mí, ¿por qué? Mami, ahora te voy a decir Déjate querer que eso no duele, mamón Si tu dominola en la cama, mamón Vas a la movie, ti a ti, ti a mí Si te preguntan, mami, what's up, me Mi casa la tiene del B&B Te llamo a las 4 y 20 Siente como mi flow te tumba Temido el aceite, somos una bomba Tú y yo, metido en una lumba Tú y yo, somos tu mon y pumba Siquiriquita tan buena que me gustas Yeah, Siquiriquita tan buena Sabe que tú estás bien buena Déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mía también El que no nada se ahoga, los besos también se roban A mí que me condenen, que el momento es ahora Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste mis sueños Ya no me aguanto un día más y no te tengo Tropical Minds Tus amigas ya me dijeron que tienes gas L.A.L.O. Y yo te estoy guardando mi espacio en mi cama Mango Mi mamá me sube diciendo que me ha guisado Sube los niveles Y yo te quiero que tú aprendiste la llama Yatra, Yatra Yatra, Yatra Yatra, Yatra Yatra, Yatra